Un fuerte estruendo sacudió la tierra y atemorizó a los habitantes de la colonia San Jacinto de la localidad de Consolapa en Coatepec. Y es que la tormenta torrencial ocurrida la noche de este martes en la región incrementó la saturación del suelo hasta ocasionar un deslizamiento de varios metros de profundidad. Nos encontramos con un deslizamiento en la parte posterior de las viviendas. Se realizó hacer una evacuación preventiva de 10 viviendas, las cuales se habilitó un refugio temporal en la capilla de aquí de la misma comunidad de Consolapa. Diez viviendas asentadas en lo más alto quedaron seriamente afectadas. Algunas están a nada, literalmente, de desmoronarse, de venirse abajo a pedazos. 42 habitantes tuvieron la suerte de salir a tiempo. 14 de ellos se refugieron en la capilla de la comunidad y otros 28 con sus familiares para pasar la noche. Ya como eso de las 7 y media de la noche empezó a atronarse más y más y más y se fue bajando la barra que estaba ahí de contención. Y estábamos aquí parados cuando se empezó a jalar todo, pero era un remolino, o sea, eran unos arbolotes que estaban aquí que desaparecieron por completo. Pero todo se fue, o sea, es triste ver todo eso, porque mire, mi hijo estaba construyendo aquí precisamente por la casita porque no teníamos casa. Y pues yo vivía en ese cuartito y empezaba a hacer la casita, pero pues ya ni modo, mire, ya no tenemos nada. Y nomás de momento cuando estaban sacando las cosas empezó a atronar la barda y se hizo como un remolino y van para abajo los palos, cayéndose los palos y bajándose la barda. Pareciera que esta vivienda está a punto de caer con un soplido. Es por ello que geólogos de la Secretaría de Protección Civil evalúan y determinan qué tanta afectación hay sobre el terreno y saber, por supuesto, con un estudio exacto cuántas viviendas pueden colapsarse. Las autoridades municipales, así como elementos de la Secretaría de Protección Civil y del Ejército Mexicano, recorren la zona afectada que ya ha sido acordonada para evitar alguna desgracia. También realizan labores de auxilio y entrega de despensas y apoyo a quien lo necesita. 42 integrantes, jefes de familia, que son los que son, son 10 viviendas que están en extremo peligro de colapsarse, que se ve muy claramente. Entonces tenemos que actuar con mucha responsabilidad, que son las instrucciones precisas del gobierno del Estado, y ver y sobre todo salvaguardar la integridad física de los habitantes. Los estudios de los expertos ayudarán a determinar la dimensión del hundimiento, y es que al menos 28 personas tendrán que ser reubicadas por el riesgo de que su casa pudiera colapsar. Hugo Garizurieta, Más Noticias. Más Noticias.